Muy buenas. Hoy, siguiendo la historia de la perfumería, vamos a viajar a los antiguos reinos islámicos y a toda su influencia alrededor de la cuenca del Mediterráneo y de otros países que siempre hemos considerado desde Occidente o desde Europa como exóticos, lejanos y cargados de especies, aromas y todo tipo de riquezas. De hecho, la influencia de estos pueblos y estos reinos islámicos sigue a día de hoy muy presente en la perfumería, incluso comercial a nivel global. Ya sabemos que la influencia de ese mercado, de los gustos árabes o incluso de la propia manera de hacer perfumería, viene o deviene de estas costumbres islámicas, sobre todo en la parte de Al-Ándalus, por ejemplo, donde se protegió muchísimo el conocimiento de la ciencia, de conservar textos antiguos que en época medieval europea o que voy a llamar occidental para resumir, aunque no sea el término más apropiado, se desecharon o simplemente se olvidaron o se arreglaron a rincones de monasterios donde ya nadie accedía. A través de la influencia islámica en muchos pueblos europeos, occidentales, no solo de su procedencia, se ha conservado y se ha difundido costumbres y técnicas como, por ejemplo, la destilación y la incorporación del alcohol en las bases de los perfumes. No es que la inventaran ellos, pero sí que son quienes la dieron a conocer o la hicieron famosa y, bueno, pues a día de hoy creo que le debemos mucho. El ejemplo más arquetípico de esta herencia siempre es la conservación de textos como los de Aristóteles, que les encantaban a los filósofos y científicos árabes de la época y que sin esas traducciones y esa ansia por conservar aquello y no quemarlo o olvidarlo, no tendríamos hoy la filosofía que tenemos en la actualidad ni la influencia que ha ejercido tras el Renacimiento y otras épocas. Bueno, es importante, antes de comenzar con la exposición del perfume en sí, que no perdamos de vista que toda la información que voy a dar o muchas de las reflexiones que giren o que repiten aquí están dadas desde un punto de vista europeo. Es decir, la información que manejamos siempre va a venir un poco de lo que se contaba a través de textos clásicos de Roma, por ejemplo, el clásico de Heródoto y otros autores, o también desde una perspectiva siempre desde nuestra posición que no conoce exactamente una cultura que a pesar de derivar de ella directamente, especialmente en España, debido al contexto histórico y como ha evolucionado, desconocemos o hemos llegado a considerar como casi enemiga o opuesta. Entonces voy a centrarme también en una parte en explicar o aclarar un poquito conceptos básicos de la cultura islámica y de periodos históricos para poder tener presente el contexto en el cual nos manejamos. Es un vídeo muy interesante porque creo que no tanta gente lo asimila desde esa perspectiva y tanto si te gusta el olfato, la perfumería o estos temas como si no, vas a disfrutar mucho con el contenido histórico de hoy. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con la perfumería en Arabia. A mediados del siglo II después de Cristo, el geógrafo Ptolomeo explicaba a sus discípulos que la península arábiga se dividía en tres partes muy bien diferenciadas. La Arabia desértica, la Arabia pétrea y la Arabia fértil, o también conocida popularmente como Arabia feliz, Félix Arabia, porque era la tierra donde se consideraba que estaba una especie de paraíso donde reinaban la abundancia, la fertilidad y la belleza, los grandes jardines, las grandes especias y los grandes aromas. Esta región, Félix Arabia, estaba situada al sur de la península arábiga, en lo que actualmente es Yemen. Estas tierras, a día de hoy, son desérticas y bastante austeras. De hecho, es muy curioso que el tema de hoy no tiene nada que ver con el contexto de perfumería, pero tengo grabado otro vídeo que continúa la estela de Rimbaud, de Rambo, perdón, de Rambo, tras su decisión de dejar de escribir, de ser ese poeta ambicioso que va a París, etc., y vive una especie de vida romántica, de aventuras, de desdichas a través de todos estos países exóticos y que van a estar incluidos aquí. Y muchas de las regiones y de las situaciones, de los modos de vivir, de comerciar que se describen en este vídeo de hoy, se han mantenido tanto en el tiempo que Rimbaud hizo lo mismo, prácticamente el mismo recorrido. Y es muy curioso si te apetece o vienes de ver el otro, porque no sé en qué orden lo voy a poner, pero que lo relaciones, porque es muy interesante cómo se compagina esa vida posterior del poeta Rimbaud con este contexto de rutas de camellos, de países exóticos, etc. Insisto en el concepto de la perspectiva occidental, ya que es exótico para nosotros, esa visión que le damos, desde una perspectiva casi orientalista o romántica, a estas regiones. Evidentemente, si tú has nacido en uno de estos lugares, no te va a sonar que todo esto es un cuento chino. Pero es que así es como nos ha llegado a nosotros desde la propia Roma, y lo vamos a ver ahora. En estas tierras del Yemen antiguo, el clima y en los paisajes eran diferentes. En aquellos tiempos, en tiempos de Ptolomeo, crecían exuberantes bosques y jardines olorosos en los cuales las flores, los frutos y los árboles aromáticos eran abundantes y muy ricos. Para los griegos y los romanos, esta región de Arabia era prácticamente un paraíso de ensueño, en el cual las características que describimos se exageraban, tal y cual hemos hecho con el paso del tiempo, incluso en la propia actualidad. Hay gente que idealiza estos lugares desde una perspectiva nuestra en la cual aquello ajeno se convierte casi en un sueño de novela. Tenemos otro texto antiguo, en este caso del poeta romano Apuleyo, en el cual en su obra Las Floridas nos dice sobre el origen de los indios. Los indios habitan donde nacen las estrellas y se acaban las tierras más allá de los sabios egipcios, de los supersticiosos judíos, de los comerciantes nabateos y de los ricos árabes en perfumes. Para Apuleyo, la característica que define la región arábica es que hay una abundancia de aromas, de perfumes. Quizá esto no lo sabía Apuleyo en sí y estaba influenciado por la obra de Heródoto, que es el gran conocido como el viajero de la antigüedad. Heródoto tiene una obra en la cual se pasó recorriendo todas las partes y mares del mundo y en sus narraciones aparecen tanto experiencias propias como una recopilación de anécdotas, de leyendas y de datos que le iban contando dónde iba y que traducirían como podrían, de modo que la mitad de sus textos son un poco invención. Pero imagínate si en la actualidad, con la cantidad de información que existe en la red, en las enciclopeas, en todas partes y el acceso que tenemos, seguimos difundiendo mitos que consideramos absurdos o estúpidos. Imagínate en esa época, los textos de Heródoto sobre otras regiones donde nadie iba a poder acceder nunca, eran considerados casi una realidad, sin el casi, una realidad indiscutible. Entonces es normal que esto se vaya distorsionando y se crea ese teléfono estropeado alrededor del cual nace este mito de la región Félix Arabia. El propio Heródoto, en alguno de sus textos, nos describe la labor de la recolección de estas materias primas que luego se utilizaban en la perfumería y nos contaba que, por ejemplo, algunas de estas podían llegar a ser muy peligrosas. Por ejemplo, al recolectar la resina del árbol del incienso, se decía que estaba llena de pequeñas serpientes aladas y multicolores que atacaban a los que se acercaban, obligando a los encargados de recoger el incienso a hacer fumigaciones para alejarlas. La canela, por ejemplo, crecía a orillas de los lagos donde habían muchas ratas y para recogerla era necesario cubrirse la cabeza y el cuerpo con pieles de animales para así prevenir los mordiscos de las ratas. O, por ejemplo, también nos dice que la recolección del láudano, que todavía era más peligrosa, ya que ésta se hacía cogiendo con una especie de peine las barbas de los machos cabríos que habían estado pastando por campos de cistus jara. Esta resina de la jara se adhería a las barbas de los animales cuando atravesaban los campos y los bosques y después la sacaban de ahí. Este es un procedimiento que se ha seguido utilizando con el paso del tiempo y es una materia prima muy característica de España porque es bastante abundante en ciertas zonas y en la perfumería es muy apreciada ya que es una resina que deja una permanencia y un toque ambarado muy, muy, muy gustoso para poder crear bases muy duraderas y, bueno, se combina y da ese tono ambarado. Por otra parte, también nos cuenta Aradoto que las flores crecían por la región arábiga por todas partes y ahí sí que no había ningún problema. Eran muy abundantes, habían jardines siempre muy bien cuidados y allí abundaban las rosas, las violetas, los narcisos, los jacintos y muchas otras variedades que se utilizaban en perfumería. La exportación del incienso, del láudano, de la mierra, de la canela y otras resinas olorosas abastecía al mercado egipcio, al de Oriente Próximo y más tarde los mercados de Grecia y Roma. Esto lo hemos visto constantemente en los vídeos anteriores de la historia de la perfumería. Como siempre se acude a las regiones de lo que entendemos como Arabia, así un poco como concepto genérico, para recolectar las materias primas que le dan la característica exótica o única a los perfumes en cualquier lugar de las grandes civilizaciones que nos han dado lugar a lo que entendemos como el mundo actual. Y esto es interesante porque si seguimos este trazado o esa estela, podemos ver cómo a través de las rutas comerciales, de los intercambios, también se han generado las civilizaciones, las costumbres que se van intercambiando o se van modificando, simplemente a veces cambian de nombre y la necesidad para crear obras de arte o simplemente costumbres, rituales y usos diarios, ya sea de cosméticos o de materias primas para cualquier cosa, de tener que estar interconectado. Nunca basta con lo que tienes en tu propio lugar. No basta con hacer con el cistus gara, con el laudano, hacer algo, un perfume, no. Siempre necesitas que vengan cosas de otro lugar para que aquello se convierta en una obra, es una obra de arte, algo exclusivo, algo único. Esto lo seguimos aplicando en la actualidad y el mundo parece que no cambia en ese aspecto, por eso también es interesante fijarnos en estos detalles. De hecho, era tal la importancia de este comercio, de estas exportaciones, importaciones de otros lugares de la región arábiga, que emperadores romanos, como por ejemplo César o Licinio, hicieron que se aplicaran impuestos exclusivos, extraordinarios al comercio de estas especies y de estos inciensos, justificando que si se saturaba el mercado o que si había escasez, luego no habría para los dioses. En realidad eran medidas geopolíticas y económicas que iban un poco más allá, pero esto sería otro tema, ¿no? Después de la conquista de Siria, César y Licinio promulgan un edicto donde se limita la importación de perfumes por parte de los comerciantes. Aquí, pues si alguien se dedica a estudiar estos temas en una historia más profunda, pues hay bastante chicha. Y, por ejemplo, también contábamos en el vídeo de Roma la anécdota de que Nerón había quemado la cantidad exacta de incienso que se produce en toda Arabia en 10 años en el entierro de su esposa Popea, la cual, pues bueno, se había cargado él mismo antes. Esto, evidentemente, es una distorsión de la historia y probablemente sea algo falso que se hizo para adular al propio Nerón o no, pero bueno, ahí quedó la anécdota y siempre ha sido bastante repetida. Como hemos visto al principio, Ptolomeo nos divide la península arábiga en varias partes y siempre se centraba en esa parte del sur, la Félix arábiga, como una tierra rica. Pero habían más partes o más regiones de Arabia, quizá más desérticas, donde, aunque no sea tan abundante el tema de la perfumería, seguía presente. Por ejemplo, los beduinos, que llevaban una vida nómada y transhumante, pastoreaban sus ganados por el desierto y aún así tenían una relación con el perfume, ya que cuando un invitado acudía a sus tiendas decoradas con alfombras, lo rociaban con agua de rosas. En concreto, se rociaban las alfombras y los vestidos. Esto es un detalle interesante que no vamos a dejar de ver en el tema de hoy y es que la relación entre el olfato, la perfumería y los, lo que llamaremos como países islámicos, que pues en este momento aún no lo son, pero para ubicarnos, ¿no? Siempre va a ser de una forma ambiental más que personal. También estará a ser relación personal, no digo que no, pero es interesante que siempre va aplicado a los entornos. Es como si estuviese muy presente, de una forma casi permanente, pero siempre va a ser en vestidos, en la barba, en las alfombras, incluso en la propia materia prima para construir mezquitas. Es muy interesante cómo se crea un ambiente y no un perfume que está llevado en piel encima, como estamos acostumbrados hoy en día. Bueno, como hemos visto hasta ahora, estamos hablando de unos pueblos que en general son comerciantes, artesanos, agricultores, soldados, hay esclavos, hay señores y viven en una especie de régimen semifeudal de grupos, de familias que son como clanes y que están frecuentemente peleados o enfrentados en guerras civiles y en general esta es la situación política antes de la aparición del profeta Mahoma. Este es un punto interesante ya que por lo general conocemos la historia de Europa, de Roma, de Grecia y la tenemos muy asimilada a través de la cultura popular, pero la historia de estos países orientales o de Arabia o de países islámicos siempre queda relegada al enemigo en las películas históricas o al enemigo en las películas americanas siempre está visto desde un punto de vista maniqueo total y no sé creo que que es interesante o es necesario hacer una pequeña introducción al contexto histórico y a este momento clave de la historia no sólo para la región islámica sino para todo el resto de países de la cuenca del mediterráneo ya que aquí se cambiarán muchas costumbres, tradiciones, rituales y de hecho el profeta Mahoma tenía una preferencia o una relación con el tema de las especies y el perfume muy estrecha. Ahora verás por qué. Hasta ese momento estos pueblos enfrentados entre clanes en constantes guerras civiles son politeístas adoraban a ídolos o otras religiones pero en general estaban dispersas y todo estaba un poco concentrado en la Kaaba en la ciudad de la Meca pero está un poco disperso no estaba centralizado como luego veremos y conoceremos a las grandes religiones del mundo. Estamos a finales del siglo VI concretamente en el año 569 y ahí nace Mahoma. La llegada del profeta musulmán transformará la raíz de todas las creencias y va a generar una revolución espiritual, social y política que se acabará convirtiendo en una auténtica civilización y que bueno sus sucesores de hecho continúan a día de hoy de una forma incluso más anclada a la tradición de lo que podemos ver en otras religiones. Me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis voy a seguir hablando del contexto histórico como siempre esto genera polémicas a nivel político que se perpetúan incluso a día de hoy. Me gustaría que la gente pudiese disociar ciertos temas de lo que realmente nos importa hoy que es eso ubicar como un contexto histórico en el pasado el porqué de la influencia del olfato de la perfumería en luego el resto de pueblos y cómo lo veíamos nosotros desde aquí desde lo que llamamos occidente. La primera relación de Mahoma con la perfumería es cuando nace en la Meca y de joven se enrola en las caravanas comerciales que cruzaban el desierto de Arabia. Esas caravanas llevaban mercancías hasta los mercados de Oriente Próximo donde embarcaban hacia los puertos occidentales. Entre los productos que se llevaban allí en esas largas caravanas de camellos se destacaban los productos de perfumería ya sean perfumes elaborados o las esencias que luego se convertirán en esos perfumes, inciensos, rituales y todo lo que hemos estado hablando en los vídeos anteriores. Estas mercancías eran muy preciadas en la cuenca del Mediterráneo en todos los pueblos y civilizaciones que habían y la venta estaba asegurada. Pero esta profesión no era nada sencilla. Y aquí de nuevo invito a recordar el relato de la peregrinación de Rimbaud. Es que no quiero decir Rimbaud. Cuando la peña dice esto así que habla de este poeta me pone negro cuando lo pronuncian Rimbaud. Que de hecho el otro día alguien comentó que la novela en la que se basa la película Rambo. El nombre del protagonista se lo pusieron por Rambo. Surrealismo total. Mezclar a Rambo con Mahoma, ¿no? Vale, pues tenemos a Mahoma embarcado en estas caravanas y en estas caravanas hay algo muy interesante y es que había una enfermedad que se solía coger en el largo trayecto que se llamaba enfermedad del perfume. Y esta enfermedad era provocada debido a las altas temperaturas del desierto. A veces se llegaban a alcanzar más de 50 grados junto con las emanaciones de los fuertes y concentrados aromas y vapores de la carga que llevaban. Los perfumes, las esencias, las materias primas con el calor empezaban a evaporarse y si tú estabas dentro de esas caravanas o alrededor pues te pillaba un parraque en toda regla. Entonces habían desmayos, caídas y para reanimar a la gente que se desmayaba, les hacían oler humo de alquitrán que se encontraban por el desierto junto con heces quemadas de los camellos, o sea, para levantar a un muerto. Por otra parte, otra característica del Islam, ya tenemos ubicado un poco el contexto y la relación con el perfume de Mahoma y ahora vamos a hablar un poco de cómo se articula la doctrina del Islam. La relación con la voluntad divina es muy estrecha y la fuente de esta nueva fe será el Corán, el libro dictado por el profeta Mahoma, que estará dividido en 114 suras. Cada sura, que en árabe significa camino, es un compendio de las sentencias que Mahoma dio a los creyentes para que imitaran y esas suras tendrán mucha influencia en la cultura, la política y en general, sí, la cultura posterior en todos los pueblos donde tengan influencia. Entonces es bastante importante. Esta nueva doctrina en un inicio, como todo en las religiones, no es aceptado por los gobernantes principales, en este caso de la Meca, y Mahoma, que había nacido allí, se ve obligado a huir a Medina en un 15 de junio de 622. Esta fecha de la huida de Mahoma, que es conocida como la Égira, marcará el inicio del calendario musulmán y tras ocho años en Medina, Mahoma volverá a la Meca, suprimirá el culto idolátrico que había y la Kaaba se transformará en el centro de la piedad islámica. A partir de aquí, podemos considerar que simbólicamente va a empezar la expansión del Islam por casi toda la cuenca mediterránea y buena parte de Asia y del norte de África. Esto es un poco el contexto al cual nos estamos refiriendo todo el rato, tanto geográficamente como históricamente, desde antes y posteriormente, pero siempre con este punto como epicentro. Este imperio islámico reunirá pueblos de orígenes y religiones muy diversas y en parte va a implementar su lengua en los territorios que conquista, pero también hay una característica interesante que es que si pagabas un tributo, al menos en ciertos periodos históricos, no digo que siempre, esto estamos generalizando, ya sabemos cómo va la historia, tú podías mantener tus prácticas y costumbres anteriores pues eso siempre y cuando pues pagases un tributo. Pues bien, este es un poco el contexto donde va a iniciarse esta nueva era de la perfumería, ¿no? Mahoma muere en el año 632 y aquí empieza un poco esa expansión que ya yo creo que si esto ya se conoce un poquito más. Una de las influencias más importantes es la que he comentado en la introducción, es que el islam tiene una preferencia en general, ¿vale? Por las ciencias, las artes o la conservación de textos de libros que no vamos a ver en esos reinos feudales, tras la caída del imperio romano, donde la cosa se ve un poco más dispersa. No es que culto, porque esto también, es que esto daría para cinco vídeos directamente. Hay una especie de mito, ¿no? Que es bastante recurrente en el cual se cree que la Edad Media es un periodo decadente, oscuro, donde no hay conocimiento, donde no se evoluciona nada, ¿no? Y no es bien bien así. Simplemente los intereses espirituales y de contexto de la época, de la propia política del momento en el cual tampoco hay una unificación tan grande, sino que todos son pequeños reinos. El saber se concentra en monasterios que siempre están muy muy aislados y en general hay una serie de características que no exigen una especie de difusión o de exaltación de ciertos conocimientos. No se necesita para la vida diaria, para la religión, para las costumbres y simplemente se deriva a otras costumbres que a veces incluso se pierden porque es más oral o no está tan escrito y como nosotros vemos la historia como si fuese una especie de hallazgo que completamos como un puzzle a través de piezas de textos, le damos esa dimensión de, bueno, pues si me he encontrado una gran biblioteca o sé que el califa, por ejemplo, al-Mamun en el siglo IX reúne una biblioteca que llama la casa de la sabiduría y de la ciencia y tiene un montón de libros y de escritos y de traducciones de todos los países del mundo, entenderemos que aquello es como súper culto, súper tal y súper avanzado y los otros no. No, sencillamente son contextos muy distintos y uno lo exige o lo puede perpetuar y lo encontramos y el otro simplemente se pierde en el tiempo o no lo necesita. Si tu vida y tus creencias religiosas y políticas están limitadas al vivir al día y al orar de una manera o un sentido espiritual muy elevado, pues quizás ese tema material de conservar, de productos que luego relacionamos con lo histórico y con la sabiduría, pues quizás no son tan necesarios. Pero bueno, insisto, no me quiero ir por las ramas, eso es un tema muy interesante de tocar y que, bueno, es interesante desmitificar también porque sí que hay avances y que hay conocimiento en la Edad Media. Esto lo decía principalmente porque una característica interesante de los pueblos islámicos es que al tener una religión distinta al cristianismo sí que se permite o sí que se promulga bastante el promocionar las ciencias, lo que luego llamaremos alquimia, esta serie de profesiones y de saberes que van cambiando de nombre y han ido mutando, pero lo que entendemos es como una especie de ciencia, de matemáticas, de sabiduría, de pensamiento, se van a conservar y se van a promocionar mucho. Le van a dar una importancia que en otros contextos no se le da. Esto es la característica que nos tenemos que quedar. Entonces, a cada lugar que ellos van a llegar, van a conquistar, van a promocionar, van a implementar estas costumbres que van a chocar con los otros reinos y esto pues se ve muy claro en la historia de la región de España, ¿no? Pues ahí esa lucha entre los pueblos del norte, la región de Al-Andalus, ¿no? Las costumbres, cómo se mezclan, todo esto es muy interesante y ahí se ve muy bien. Si se estudia ese periodo, se entiende muy bien esto que estábamos hablando. Pero bueno, siguiendo con el tema que nos toca de verdad hoy, porque si no esto se me va a hacer eterno, una de las obligaciones que impone Mahoma a sus creyentes es la de rezar cinco veces al día, arrodillados de cara a la meca y también la de realizar antes de cada una de esas plegarias unas correspondientes abluciones, que consiste en lavarte partes del cuerpo, desde los tobillos, las manos, los brazos hasta los codos, la cabeza. Y esta costumbre es interesante porque nos recuerda la importancia de la higiene, del baño, el simbolismo del agua, que claro, esto lo hemos visto como lo más seguro es que lo heredan de la parte romana, donde hemos visto cómo hay tanta importancia en las termas y los baños públicos y que en los pueblos que lo consideramos medievales, europeos, etcétera, se pierde. Y si recordamos los vídeos anteriores de la historia de la perfumería y del olfato, siempre hay una relación muy estrecha entre la costumbre del baño, ya sea como acto social, el baño público tiene una función que no es simplemente la de ponerte guapo y estar limpio, no, tiene una función política y social, es un centro de reunión que iguala un poco, entre comillas, a todas las partes de la pirámide jerárquica que tiene cualquier pueblo, civilización o ciudad. Pero al mismo tiempo, ese uso del baño y esas costumbres y rituales relacionados con el agua y con los lugares públicos de baño, van a estar también relacionados con la perfumería, es inevitable, esta relación siempre va a estar muy estrecha. Y aquí es interesante desligar el perfume al carácter puramente cosmético o comercial de una industria que tenemos en el imaginario popular a día de hoy, e integrarlo en esa parte social, antropológica o política que puede tener también. Yo creo que esa es la chicha interesante de este tipo de vídeos, porque si no, pues se resumiría todo muy fácil. Evidentemente estos baños que tienen casi un carácter ritual no es algo propio de los pueblos islámicos, ya lo vemos en los rituales de los judíos, en el antiguo bautizo por inmersión en la religión cristiana, en el baño en el río Ganges de los indios, etcétera, etcétera. Pero hay una característica que sí que lo destaca en este contexto islámico y es que en las regiones de Arabia el agua es algo escaso, es algo que tiene un valor extra añadido. Entonces, si tenemos en consideración que la mayoría de los territorios tienen partes desérticas, evidentemente ya hemos comentado que habían partes muy abundantes, muy verdes, pero no era todo así. Si hacemos un cómputo general, el desierto gana y aquí el deseo de agua en abundancia se convierte en un sueño irrealizable, de modo que las fuentes, los surtidores, los pequeños estanques de los palacios, es que el típico palacio árabe o el jardín árabe que hemos visto en películas, incluso en películas de fantasía como vemos en Juego de Tronos, siempre está asociada a la fuentecita. Todo esto es precisamente por este anhelo del agua, es un lujo. Tener una fuentecita, como pasa en Granada, en la famosa fuente de los leones, es un símbolo, no es simplemente una fuentecita bonita, es algo más. De modo que si asociamos esta característica a la religión, no nos debería extrañar que se se acralice el agua prácticamente, porque se integra en los ritos antes de la oración y en toda la serie de rituales que giran alrededor del Corán y bueno, de hecho hay una frase del Corán que anuncia en el paraíso correrán ríos de agua perfumada con almizcle y alcánforo. Esto pues siempre vamos a ver una relación muy estrecha entre el olfato, la perfumería y la religión, es lo que quería destacar en este caso y también podemos leer otro pasaje que dice quien haya temido a Dios tendrá dos jardines frondosos con dos fuentes de agua corriente y entre ellos habrá toda clase de frutos y especias. En definitiva, la limpieza y el agua y los baños y lo aromático relacionado a esto era un aspecto imprescindible de la fe, hasta tal punto que era casi una obligación bañarse una vez a la semana y por ejemplo en los casamientos la novia debía ir perfumada, bañada, depilada y antes de maquillarse también se le perfumaba la corona que vestía y normalmente los perfumes de estas coronas solían ser de jazmín o de azahar. Es curioso también que esta especie de amor por la higiene también se expandía a otros lugares del cuerpo que se nos hace extraño porque siempre asociamos a los pueblos antiguos a la suciedad y a cosas que como muy cochinas. Esto pasa porque siempre tenemos en mente otro tipo de historia relacionada con los pueblos medievales europeos y nos olvidamos de que esto también estaba en estas regiones que consideramos luego europeas y por ejemplo en los pueblos islámicos antiguos se limpiaba la boca la gente también además de enjuagársela las mujeres por ejemplo utilizaban una especie de dentrífico vegetal y los hombres se frotaban con un palo de una ramita no me acuerdo cuál es. Si alguien lo sabe que me lo ponga en comentarios y de hecho es una costumbre que en algunos pueblos orientales a día de hoy se sigue manteniendo y esto era porque para estos pueblos por la boca sale la palabra de dios entonces tiene que estar también limpia. Muy bien bueno siempre hay que destacar no hay que generalizar aquí como si todo esto fuese una especie de paraíso de la higiene evidentemente esto es lo que nos queda y lo que sabemos que podría llegar a ser o que más o menos estaba implementado del mismo modo que sabemos que en la antigua roma o en la típica imagen de la edad media se cogía un cubo con caca y se tiraba a mitad de la calle y ten cuidado que no te caiga en la cabeza eso nos da una idea del aroma que hay en un lugar aquí estos relatos nos invitan a pensar que en este contexto islámico de estos pueblos es distinta esta relación con el olfato o con la limpieza lo cual no significa que todos los pueblos islámicos en todas las eras hayan sido así y evidentemente siempre existirán y han existido las diferencias entre el pueblo llano y los grandes dirigentes o las altas jerarquías en este caso nos debemos imaginar que el pueblo más llano disponía a lo mejor de cuatro palanganas y jarras para poder lavarse que en muchas ocasiones no podían ejecutar estos rituales o a excederse con el agua que es un bien preciado no como la historia ya lo vemos en los otros relatos siempre queda como una especie de relato escrito por quien tiene la pluma o quien tiene el poder de tener una pluma un papel y el almacén para conservar esa pluma y ese papel esto es una metáfora vale las costumbres y los relatos los rituales del populacho no los podemos saber a ciencia cierta esto es muy difícil y siempre nos quedará la constancia de lo que hacían los grandes dirigentes y ahí ya podemos contrastar todo lo que sí que sabemos es que los palacios de los califas y los visiles se podían sofisticar hasta extremos insospechados desde baños de vapor salas de masajes con aceites aromáticos piscinas perfumadas con la típica imagen del orientalismo que nos ha dejado la pintura de odaliscas ahí que custodian esos grandes baños con vapores y donde también hay esclavos de nubia convertidos en eunucos para que el harén no se desordene y pasen cosas raras no entonces esta serie de cuestiones que hemos visto mucho en la pintura francesa del siglo 19 hay un capítulo de la historia de matiz que está dedicado al orientalismo si te interesa pues aquí lo tienes también en este canal y también aquí podemos ubicar lo que los árabes llamaron jamán que no es más que una readaptación de los anti de las antiguas termas y de los baños públicos y de esta costumbre que es claramente griega y romana y de hecho en muchos de estos lugares que luego conquistaron los reinos islámicos que pertenecían a la antigua roma se readaptaron y se aprovecharon y simplemente pues eso se convirtieron o se adaptaron a las costumbres árabes y muchos de estos locales en realidad se conservaron tanto en funcionamiento como en organización y un ejemplo de la importancia que tenían estos baños que llamaremos jamán que si podéis ir a uno si habéis ido alguna vez me parece una de las cosas más espectaculares ahí con el vaporcito los aromas y todo es una experiencia casi religiosa pues bien la importancia estos locales la podemos ver en córdoba donde se sabe que en la época de esplendor de córdoba en el califato de abderramán tercero llegaron a ver 400 establecimientos de baños públicos no de hecho hace cuatro días o hace cuatro días iguales hace un año pero salió la noticia de una cafetería te encuentran un baño público antiguo de la época de abderramán tercero estos baños como ya hemos comentado antes no son algo una curiosidad o una anécdota tienen una importancia social capital especialmente si tenemos en cuenta que el contexto islámico la posición de la mujer por ejemplo la obliga a estar totalmente encerrada y apenas tiene oportunidad de salir de modo que en estos baños hay una oportunidad de relación social y por su tiene importancia capital a nivel antropológico esto es difícil de estudiar cuando vemos la historia porque hay que imaginárselo prácticamente o tratar de descifrar ese ese contexto esos procedimientos no sociales que bueno al final pues eso no queda un dato exacto que te diga esto pasaba así y asá pero creo que de la historia es una parte que siempre se olvida porque nos centramos en datos y cosas y fechas y nombres y al final creo que lo interesante es colegir estas relaciones que son prácticamente psicológicas sociales en torno a los contextos que podemos imaginar la mayoría de estos baños públicos eran propiedad del califa pero se concedió una especie de explotación como una concesión igual que sucede a día de hoy con muchos aspectos donde habían triquiñuelas y se tenían que pagar una cuota anual al propietario y se gestionaba y se implementaban las leyes religiosas también por parte de un de un tercero y evidentemente pues depende de quién estuviese de la relación con las altas jerarquías o la relación con el pueblo más llano pues había procedimientos que se cumplían legalmente o no y simplemente aquellos baños eran una cochinada y de hecho hay un verso de un poeta musulmán de aquella época que dice en algunas casas de baños se entra blanco como los hijos de set y se sale negro como los hijos de camp pues bueno esto nos da fe de cómo habían algunos arrendatarios de los baños del califa pues que sabían cuidar de su lugar y otros que no las cosas no cambian nunca en estos baños además de utilizarse esencias vapores aromáticos y cremas ungüentos de todo tipo y esto no repito porque lo hemos visto a lo largo de los otros vídeos en todas las culturas también era costumbre el blanquearse el rostro y el aplicar maquillaje que por ejemplo en al andalus era muy típico utilizar la creta la creta es carbonato carbonato cálcico y se mezclaba con cerusa que por cierto está la creta también era muy utilizada en pintura y en pigmentos esto está el tema de los pigmentos tengo un trabajo de la universidad que es brutal que debería también leerlo algún día por aquí si alguien le interesa el tema que me lo ponga a partir de esta base de blanqueamiento ya se podía seguir más y aplicar más capas de maquillaje o no pero en general estará bastante típica pero bien como esto es un resumen muy genérico a través de tantos siglos también nos vamos a encontrar como hemos visto en otras culturas con detractores de este tipo de baños de costumbres y alrededor del perfume ya vemos que por ejemplo sócrates famoso filósofo critica a los perfumes por considerar que eran un medio que iguala a los hombres libres y a los esclavos no decía todos huelen igual y eso no le hacía gracia o por ejemplo el que sea un lugar público de reunión con un aspecto social tan importante si se empieza a ir de manos y la gente empieza a ser demasiado social demasiado libre entre comillas vendrá un gobernante que dirá uy esto a mí no me mola esto no y lo voy a prohibir pongo leyes más estrictas o llegan por ejemplo familias en la españa musulmana tenemos la anécdota de los almohades una familia considerada que más radical no religiosamente eran mucho más estrictos y cambiaron muchas normas no sólo en los baños públicos sino alrededor de la cultura y esto mismo luego pues vendrá otra familia o venía otro gobernante y en otra región se transformaba esto es interesante tenerlo siempre presente de fondo y en esta misma línea de los baños públicos tenemos las aguas termales no que aprovechaban el agua caliente subterránea de algunas regiones donde se daba y que también heredan de los romanos por ejemplo en la antigua granada a mediados del siglo 14 se sabe que habían más de un centenar de balnearios y a estos balnearios los árabes lo llamaban alamas y de ahí también vienen los nombres de varios pueblos no de españa no alama de granada alama de aragón etcétera etcétera y un ejemplo de este tipo de baños nazaríes así de muy lujosos pues son los de la alhambra de granada y bueno aquí podríamos dejar un poco el tema de los baños y los balnearios como ya hemos comentado después de esto siempre se aplican después después del baño era costumbre aplicarse ungüentos y sobre todo pues acabar con un perfume después de todo este baño es algo que hemos que seguimos manteniendo a día de hoy por eso quería destacarlo en este punto sobre todo porque aunque es un pequeño detalle que a lo mejor no nos damos cuenta con el tiempo estas costumbres también se van a transformar y es diferente el hacer un baño y acabar con un perfume que por ejemplo utilizar el perfume para camuflar malos olores y hacerlo a través de por ejemplo perfumar guantes perfumar ropa para olerla y disimular otros olores aquí en este caso estamos como culminando un ritual de limpieza el otro va a ser diferente pero ambos van a convivir se van a fusionar a través de culturas de civilizaciones distintas y nos van a llegar hasta hoy esta serie de costumbre de perfumarse también se va a extender no sólo en vida sino en muerte y aquí es la relación interesante con la muerte siempre va a haber en muchas culturas una relación entre aromatizar el cuerpo antes de pudrirse antes de enterrarse como un ritual y aquí tampoco en los pueblos islámicos tampoco se va a perder de hecho hay una frase del propio mahoma que dice haced con vuestros cuerpos muertos lo mismo que en vuestras bodas y en este caso se refiere pues a la costumbre de la unción de los perfumes y todo siempre con con esencias como el ámbar los almizcles el aloe y hierbas olorosas todo esto pues depende de la región va y va cambiando y también se sabe que el paraíso ideal de los musulmanes que el corán describe como lo describen varios suras como hemos comentado antes es un paraíso en general perfumado no siempre está atravesado por aguas con ríos con árboles frondosos con jardines y siempre está por encima de todo esto un aroma agradable y perfumado y de ahí también podemos entender la relación tan estrecha que incluso a día de hoy existe entre la perfumería y los pueblos árabes de hecho hay un proverbio árabe muy antiguo que dice el almizcle se parece a la virtud que se expande por donde pasa y tal es la relación que se llegaron a construir mezquitas esto no era algo raro sino que era incluso una costumbre bastante extendida donde se mezclaba el almizcle con el mortero y en las horas de oración con el fuerte calor de las regiones donde se construían estas mezquitas empezaba a emanar un aroma agradable perfumado o por ejemplo cuando no era empleado el la esencia aromática en la propia construcción del templo hay una anécdota del famoso saladino que en la mezquita de omar hizo lavar todas las alfombras todas las paredes con agua de rosa toda la mezquita la hizo lavar con agua de rosa para que así las propias oraciones estuviesen perfumadas para quien acudía a rezar es decir simbólicamente y arquitectónicamente el perfume o el aroma invade todo el espacio de nuevo esto es algo que comentado en la introducción que es muy curioso como el tema del perfume tiene más que ver con los ambientes con los lugares que se habitan constantemente y ahí es donde cambia y no tanto con el individuo que es como entendemos a día de hoy la perfumería donde un individuo una persona única libre individual llega a un lugar y con su súper perfume lleno de súper ámbar de ambrocení de ámbar extreme llena toda una sala como si fuese un botafumeiro en sí mismo y esas esencias luchan y se pelean entre individuos es decir se meten esencias súper almizcladas petadas de iononas en las mujeres con los perfumes de mujeres que es una distinción absurda ya lo he repetido muchas veces pero se hace una tendencia comercial hacia un lado mega potente dulzón y cargado de tilmaltol por ejemplo y otra muy picante muy llena de grandes raíces como puede ser el vetiver todo muy cargado para que el hombre masculino llegue también y esas esencias no van luchando entre sí en los lugares hasta que se hace un pupurrí irrespirable en este contexto vemos como es al revés el individuo no lleva su aroma propio que iba a invadir un espacio sino que cuando llega a un espacio se ve invadido por un ambiente general que unifica el aroma en un lugar pues esto a nivel simbólico es no deja de ser curioso o interesante de analizar porque también nos describe un poco la mentalidad de la cultura que rodea ese uso de un perfume o incluso nos destaca aspectos políticos y sociales o antropológicos que son interesantes si estiramos el hilo y de aquí saltamos bueno ya estamos en ella en la esa relación entre el aroma el perfume y la religión las costumbres y los rituales lo hemos visto en el antiguo egipto es evidente súper estrecha por ejemplo en la antigua grecia donde hombres y mujeres usaban perfumes para imitar a los dioses y en otros pueblos se ungía los reyes con aceites aromáticos las estatuas los inciensos en cualquier templo es algo muy típico también siempre ha existido una relación entre el perfume y las ceremonias religiosas en prácticamente todos los pueblos de la antigüedad en este caso en la religión islámica el perfume es una especie de recompensa que reciben los buenos creyentes en el paraíso y por ejemplo cuando en la introducción también comentábamos que en la actual perfumería hereda muchas costumbres y usos técnicos incluso de esta perfumería de origen musulmán es interesante ver cómo este pueblo al final o estos pueblos lo que hacen es reunir muchas costumbres de los sitios a donde van y implantan su civilización las apropian y las perfeccionan pero además de apropiarlas y perfeccionar las conservan los detalles técnicos para que luego esto pues pueda seguir perpetuándose porque de nuevo acudimos a esa diferencia con los reinos cristianos donde mucha información de la antigua roma de la antigua grecia incluso de egipto se pierde o simplemente se desecha porque no hay interés cultural en ese momento de acaparar ese saber y de perpetuar lo entonces aquí lo que hay que destacar y es muy interesante si nos ponemos más aquí filosóficos que lo que acaban haciendo los pueblos árabes es perfeccionar y perpetuar no es la capacidad de inventar que siempre damos también en un contexto actual a través de esas ideas románticas no de originalidad de un icono de alguien ha inventado esto y esto por lo tanto como lo ha inventado es suyo y se lo debemos no aquí simplemente es como es una especie de canal y la cultura a nivel global funciona así realmente por eso interesante destacar como en lugar de desechar de aniquilar la cultura de un enemigo por lo general lo que se hizo fue apropiarse perfeccionar conservar y así nos llega a día de hoy la técnica más conocida o más trascendental de hoy que hablamos de perfumería es como a través de los pueblos de españa del antiguo al-ándalus los árabes llevaron a toda europa la técnica de la destilación y de hecho la palabra alambique es la herramienta que se utiliza para destilar proviene del árabe y la perfumería la alquimia la medicina que estaban un poco también relacionadas en ya sabemos lo hemos comentado antes estas nombres de materias van mutando a lo largo del tiempo pero las entendemos no se perpetuaron mucho a través de las famosas escuelas y si es que luego digo otras palabras se puede confundir escuelas bagdad tenemos la de córdoba también que era muy famosa o por ejemplo la de toledo donde la perfumería era muy importante y durante siglos desde la desaparición del imperio romano de occidente fueron los árabes quienes mantuvieron esta supremacía de la técnica y de la ciencia esto lo vimos muy bien en el vídeo de los autómatas que si alguien le interesa analiza la historia de la robótica para luego llegar al arte robótico y la tecnología en el arte en la actualidad no pero ese capítulo es muy interesante porque repasamos desde la antigüedad también toda la herencia de la robótica entre comillas a través de los autómatas y lo relacionamos con la filosofía por ejemplo kantiano mecanicista etcétera y a pesar de ser los árabes los mayores promotores de la destilación es cierto que quizá hasta el periodo de esplendor que en este caso podemos considerar al andalus como un periodo esplendor de estas culturas islámicas hasta el siglo 13 más o menos los árabes no aprenden a extraer el aceite esencial de las flores de una forma apropiada no se limitaban a veces a mezclar una cantidad de aceite x cualquier tipo de aceite con rosas en flor por ejemplo bajo una receta genérica que solía ser tres partes de aceite y una de rosas eso luego lo exponían al sol durante tres días iban cambiando a diario las rosas para extraer al máximo el aroma esto sería como hacer una especie de tintura con flores no cada día de hoy pues si lo haces en tu casa sería algo parecido coges el alcohol a parte de flor de nerolis de rosas lo que sea y vas cambiando el pétalo toda la cantidad de veces que puedas repetir las cargas para que no se transforme el olor o que la parte de agua que tienen todas las flores invada demasiado en la parte de alcohol que va absorbiendo entonces el aroma también se conserva mejor y con estas tinturas pues se mantiene el aroma fresco en teoría si se hace bien de la flor es una técnica muy tediosa que no recomienda nadie yo ahora mismo lo estoy haciendo con unos nerolis de aquí en frente de casa y es una esclavitud total porque tienes que estar ahí cambiando todo el rato la y filtrando la esencia bueno que me voy por las ramas hemos dicho que bueno hemos puesto el ejemplo de la rosa pero no es casual porque la rosa será una de las flores más comunes y también más apreciadas de la cuenca mediterránea ya en tiempos de los romanos lo contamos en la historia romana y muchas anécdotas de cómo reventaban a pétalos de flor las ceremonias etcétera de hecho hay cuadros ya posteriores de época romántica o clase o neoclásica donde se ilustran poco estas costumbres y ahí los romanos tenían la rosa paestrum que era típica del sur de italia y crecía cerca de la antigua ciudad de pompeya también eran muy famosas las rosas de alejandría en el delta del nilo pero hay algo que cambia la historia de la perfumería y es que los árabes añaden a toda esta serie de rosas olorosas la rosa de damasco la rosa damascena que a día de hoy sigue siendo muy apreciada no y que además es carísima todas las rosas naturales los aceites esenciales son muy muy caros y normalmente se utilizan moléculas para recomponer esa esa sencilla de rosa en los perfumes comerciales o los que solemos ver por ahí porque es muy cara la rosa de verdad pues bien son los árabes que introducen este tipo de rosa esta variedad junto también otras variedades que venían de siria de persia y de muchos otros lugares en general no y de todas estas también destacaba otra que era la rosa de gur llamada la de los 100 pétalos o centifolia que exportaban a todos los países que tenían ellos ocupados y de la rosa de bulgaria otra variedad muy conocida y muy apreciada en la actualidad se dice que fue un mercader turco quien la introdujo en esta región cuando el imperio otomano conquistó la actual bulgaria es decir que indirectamente si hacemos este recorrido histórico y creemos que es cierto podemos colegir que realmente esa rosa también tan apreciada desciende de la de los árabes que fueron quienes produjeron en inicio y las portaron y la llevaron hasta allí a través de estas rutas es interesante ver como cada variedad de flor de rosa en este caso nos cuenta una historia muy profunda con muchísimos detalles si extendiéramos un poco el hilo pero no sólo la rosa era apreciada aunque quizás la protagonista de la perfumería árabe incluso a día de hoy la famosa combinación de rosa y out en la perfumería comercial árabe es muy apreciada muy famosa habían otras flores que también eran apreciadas en perfumería en este caso de persia por ejemplo se recibían violetas lilas narcisos y de los pueblos del creciente fértil claveles de agua y también violetas de la india por ejemplo se importaba el sándalo y de áfrica el ámbar gris y de españa el azafrán y no olvidemos que el azafrán era muy apreciado también en perfumería y el ejemplo más canónico es en la obsesión con el azafrán de alejandro magno que se hacía inundar de perfume de azafrán sus vestiduras y su túnica eran tan apreciadas esta serie de aromas de esencias y de especias que lo que acabó pasando es que se generó una especie de movimiento civilizatorio alrededor de estas rutas y es que tan grandes eran las caravanas que se acabó necesitando lugares en los sitios donde pasaban alrededor de zonas más fértiles de lagos y se construyen incluso edificaciones fortificadas o bien en mitad del desierto para poder hospedar a toda la cantidad de hombres y de animales y todas cosas que llevan estas caravanas que además como eran un bien preciado tenían que protegerse de posibles asaltantes de modo que se añadía más peña a este gusanito de cosas de gente de animales hasta que aquello podría literalmente es como llevar un tren de mercancías a pie y esto es importante porque también nos da a entender como lo que más dinero mueve que sería una industria equivalente a la del lujo en la actualidad generaba auténticos movimientos de flujo cultural antropológico etcétera siempre esto lo destacamos de fondo y es interesante esta acumulación de gente de animales y al final de olores porque aunque parezca una tontería va a ser clave en la implementación o en el uso de la perfumería posteriormente en otros pueblos de hecho siempre que se dice de la perfumería se asocia a francia oa países como italia pues bien todo ese ese uso que le darán estas estos pueblos posteriores después del renacimiento y ya en épocas más avanzadas tiene su origen aquí y ahora veremos por qué a través de las costumbres y los rituales de estas caravanas de los intercambios culturales se empieza a perfumar las bebidas como por ejemplo se hacía en la antigua roma donde se profuma el vino con todo no en egipto también echaban de todo de hecho se sabe que en egipto se le echaba ámbar gris a una bebida no me acuerdo claro los griegos y los romanos le llegaban a meter al vino de todo incluso cuando estaba muy amargo le echaban hasta mirra vale que se creía que tenía o se sabe que tenía propiedades narcóticas pues bien como los musulmanes no podían beber alcohol vino por la ley coránica que bueno luego había algún salto porque dicen que en el paraíso sí que se podía entonces allí sí que se podía echar al vino que sí que se dejaban y ahí se le podía estar leche miel y otra serie de especias pero bueno aquí el caso es que ellos se lo acabaron echando al té perfumaban el té con aromas con esencias esto es algo que vemos a día de hoy en el famoso pues té marroquí por ejemplo que es como un té verde mentolado especiado etcétera esta serie de caravanas serán las que llevarán las costumbres de perfumar no al individuo no el espacio sino las prendas las ropas otra serie de cosas a otros pueblos que posteriormente van a hacerse famosos en la perfumería como por ejemplo el de francia o italia donde será tradicional usar guantes perfumados no con composiciones muy complicadas y de hecho el perfume estará pensado cuanto más intenso para ser llevado en ropa y no en piel que es algo que a día de hoy sería interesante también de analizar como cuando el perfume es más denso es menos apropiado para la piel y más indicado para que esté en una prenda en un tejido o en algo y que se quede allí esto es curioso porque siempre tendemos a cualquier tipo de perfume o de composición y meternos en la piel en el cuello o no en la muñeca y aquí hay todo un tema de debate no para perfumar por ejemplo las estancias era muy típico pues perfumar las alfombras utilizar cimborios en las mezquitas o una especie de pebeteros de bronce donde también se quemaban inciensos y en general habían muchas herramientas para perfumar estancias y hay un personaje muy interesante en la cultura árabe que es su beida que era la esposa preferida del califa de baghdad harun al-rashid quien era famoso también por haber sido amigo de carlo magno se dice que esta mujer esta esposa del califa era protectora a mecenas de poetas y de sabios pero que además era una enamorada de la perfumería y cuando hizo construir la mezquita de la ciudad de tauris ordenó que en el mortero se mezclara al mezcle como hemos visto antes pero con tanta abundancia asegura el perfumista eugène rimel en un libro que escribió posteriormente en 1870 liv das parfums que en su tiempo todavía se podía oler el aroma cuando el sol del mediodía caía a plomo sobre las ruinas de la mezquita esto evidentemente es una exageración pero nos deja ese detalle a través de la literatura de las costumbres que había en la antigüedad bien ya estamos llegando un poco al final de aquí pues eso destacar sobre todo la importancia que tiene el hecho de no perfumarse uno mismo no a través de perfumes líquidos en la piel sino de la costumbre de perfumar el ambiente perfumar alfombras sofás cojines almohadas paredes el propio mortero con el cual se construye un edificio el incienso y ya posteriormente con el paso del tiempo pues los guantes de hecho en españa donde la industria de la piel que habían introducido los propios árabes era tan importante los guantes de cabritilla se perfumaban y tuvieron tal éxito y con el paso del tiempo esta costumbre y esos guantes invadieron el mercado europeo y conquistaron la ciudad del perfume que todo el mundo tiene en su imaginario popular que es parís de ahí nace un poco la costumbre o la que no sé cómo explicarlo bien para que esto no se malinterprete pero es un poco este el origen así clave de la tradición de la perfumería más contemporánea un poco más que bueno yo creo que lo mejor será que esto lo repasemos en la historia posterior del perfume que evidentemente va a llegar hasta nuestros días es la intención de este de esta especie de ciclo pero es interesante tener en cuenta que aquí está un poco el punto de partida y de hecho si no me equivoco que alguien me corrija si me equivoco hay marcas actuales muy importantes como por ejemplo loef en aspecto de perfumería que nace con este origen evidentemente posterior a lo que estamos hablando pero tienen origen en ser quienes fabricaban guantes creo que para la realeza y a partir de ahí acabaron no esta relación de guantes guantes perfumados y costumbres heredadas de sus pueblos árabes en pues una marca que asociamos a pura perfumería en la actualidad para que la materia prima para que la esencia se conservara bien en estos guantes que estaban destinados también a un poco a camuflar los malos olores de otros lugares de la calle tenían que ser intensos y aquí también por eso destacamos esto porque ya no es un agua de rosas o un incienso etéreo sino que haya algo que está impregnado en la tela y que debe permanecer y se van a utilizar composiciones más complejas más duraderas un almizcle ámbar clavo canela cosas pesaditas ya y de hecho este tema de la relación entre el guante de guantes de cabritilla que se llamaban y la perfumería va a ser tan estrecha que algunos reyes van a conceder incluso el privilegio de estatus propio a gremios de guanteros que es algo bastante poco común esto nos da un poco a entender la importancia que llegaron a tener estos gremios en las altas jerarquías en las cortes antiguas con todo esto derivará en lo que ya es que no me quiero avanzar y ya llegando al final al final destacar la importancia de nuevo de no perfumarse tanto la piel sino por ejemplo la barba que en la cultura islámica o musulmana aquí me lío con estos términos creo que los dos son aceptados pero bueno si alguien prefiere que escoja el que quiera y si no pues si alguien cree que está mal porque es un purista de los términos me corregís en comentarios que estaré encantado de aprender el caso aquí es que la barba era considerada como un signo o un símbolo de prestigio de persona respetada sabia y una señal de dignidad no entonces también incluso se lleva a jurar por la barba no en la expresión estaba un poco viejuna de por mis barbas y esto viene de aquí en tiempos antiguos sólo llevaban barba las personas importantes los ancianos y luego esto pues ha ido mutando alrededor de los pueblos de las dinastías pero por ejemplo en españa se popularizó el uso de la barba durante el califato de abderramán tercero y justamente en ese tiempo es cuando llegó un personaje que pues indirectamente es bastante interesante de conocer al ándalus y se trataba de un músico cantante y bueno un influencer de la época que venía de la lejana bagdad y estamos alrededor del año 830 este personaje se llamaba sir ya sir ya llegó como una especie de eminencia del lejano reino de la lejana ciudad de bagdad que era considerada una de las más importantes de la de esta cultura islámica y o sea si en ese contexto podríamos ubicar a bagdad como una especie de parís del siglo de inicios del siglo 20 era el epicentro de de la moda de lo cool y de donde venían las costumbres un poco y al llegar este personaje de esa ciudad a córdoba será recibido pues eso como una auténtica estrella una beyoncé del momento no sé cómo ponerlo yo creo que se entiende bastante bien pues bien este siri ya además de ser un músico una mocatriz era un erudito de costumbres de protocolos implementó un montón de costumbres no hizo que las mujeres se depilasen que usasen maquillaje de una forma determinada que los hombres aprendiesen el arte de afeitarse y arreglarse la barba de perfumársela y todo esto poco a poco caló tanto que llegó a cambiar costumbres que hemos heredado hasta día de hoy algo tan tan simple como por ejemplo vestirse de negro cuando hay luto y esto sucedió porque en realidad antiguamente en este contexto el luto estaba guardado a la vestidura blanca pero para siri ya la nueva moda femenina debía ser asociada al blanco al blanco las mujeres de clase alta debían vestirse con colores más claros más blancos de modo que lo que hizo fue cambiar el color riguroso protocolario del luto al negro por lo que se cree que es a través de esta moda o de esta costumbre que hemos heredado a día de hoy tantos siglos después una costumbre que tenemos todo el mundo pues implementada en el adn cultural prácticamente y de hecho tal fue la influencia que este sir ya llegó a instalar un instituto de la belleza en el califato de córdoba y en este instituto también se instauró o se perpetúa una costumbre que fue muy permanente a lo largo de los siglos que es sobre todo en la mujer tener esa piel fina cutis blancos ojos profundos engrandecidos tejas arqueadas y muy oscuras labios y mejillas rosadas dientes blancos pies decorados y cuidados y esta serie de usos del maquillaje y de la estética que hemos heredado todavía a día de hoy sobre todo en la parte femenina como esa costumbre del cuidado siempre va orientada no al género femenino como si fuese un objeto decorativo y esto tiene aspectos socioculturales que también son importantes de destacar especialmente a día de hoy que la percepción del género va cambiando y a través de este uso de la perfumería del maquillaje de los ungüentos vemos las trazas de cómo se concebía a un género a una persona de una cultura de una identidad de una etcétera para este blanqueamiento ya hemos comentado antes el uso de la creta de la cerusa pero también aquí se empezó a usar el albayalde el albayalde es el plomo blanco que se bueno en pintura también ha sido fundamental ya digo que dedicaré un vídeo a esto porque en la actualidad sólo se puede usar en restauración o comprar de una forma un poco más específica ya que es tóxico pero es el pigmento que ha dado la densidad y la característica concreta a toda la pintura que entendemos como pintura clásica de hecho incluso a día de hoy o bueno no tanto a día de hoy pero pintores más contemporáneos como por ejemplo lucian freud dependían en su propia obra de este pigmento ya que el pigmento hecho de plomo antiguamente se cogían como planchitas o una especie de discos de plomo se enterraban con vinagre y a partir de ahí la reacción química generaba este pigmento blanco muy denso en las moléculas del plomo lo que hacen es que hacen rebotar la luz de forma caótica porque son amorfas entonces hay un brillo distinto y tiene una densidad que le da al blanco una característica única que ha sido imposible de imitar o de reproducir en la actualidad evidentemente también tenía problemas aparte de su toxicidad y de hecho esa toxicidad pues el saturnismo se está asociado a tratamientos médicos también que se cree que beethoven se había quedado sordo por esto bueno por ejemplo goya también su locura todo esto también está muy relacionado entre sí pero sería para otro tema lo que quería destacar aquí es que bueno pues si aparte de los problemas que tiene que de oxidación o de reacciones químicas que se ennegrece o altera otras otra interactúa con otras pigmentos y altera colores bueno está da igual el tema es que esa toxicidad y esa regulación en la actualidad de este pigmento que en arte era tan apreciado y tan importante y de hecho condiciona toda la historia del arte si lo aplicamos a la perfumería es aquí donde quería llegar podemos ver un paralelismo muy interesante porque la perfumería actual contemporánea se ve siempre sometida a los reglamentos por ejemplo de de ifra que es esta empresa privada que trata de establecer un canon a través de investigaciones y de intereses sobre la salud y así regula las materias primas con las cuales elaboran los perfumes y condiciona el la posterior creación de las esencias que luego consumimos todos y cómo se crea entonces un poco esto también aplicado al arte me parecía interesante aquí en esto no no sea que venía ya pero da igual estamos terminando luego también tenemos el col como maquillaje que ya lo volvamos en egipcio en egipto no hace falta destacarlo más y ya por bueno es que no quiero que sea tan tan pesado se me ha hecho más largo de lo que pensaba así que lo vamos a cerrar aquí comento muy por encima el tipo de perfumes que se solían utilizar especialmente por parte de las mujeres en arabia eran cálidos solían ser cálidos elaborados a base de esencias fuertes especiadas un poco como como entendemos el perfume oriental a día de hoy todavía que siempre de hecho la familia oriental se destaca por eso por el uso de almizcles de especias como la canela la galia el alcanfor también más más tipos de especies no pero estas eran las más destacadas y eso combinado siempre con bases de flores como el jazmín el narciso las violetas la rosa entre tantas otras no las típicas que se encontraron estos jardines tan frondosos y también destacando por encima de todos de todas estas esencias el agua de rosas el olor de rosas va a ser el protagonista de toda esta tradición en la cultura musulmana y la perfumería de hecho desde la edad media hasta el siglo 17 y más o menos el agua de rosas va a ser una de las fragancias preferidas en todas las sociedades de europa no sólo por la influencia árabe sino que va a extenderse esto a culturas y pueblos posteriores y tal fue la influencia de la perfumería árabe que en la actualidad el agua de rosa sigue siendo un perfume muy vendido no el que en las cortes y los palacios cristianos se adoptaron mucho tipo de composiciones y de perfumes que eran propiamente árabes por ejemplo el almizcle o la galia fueron muy famosas en las cortes cristianas de esta época en los palacios de las sociedades burguesas del renacimiento donde también encontraremos aromas que se mencionan muchas veces en textos pertenecientes a la cultura pues a islámica o aunque sea en la región pero que tienen esa influencia muy destacada estos perfumes también había otra forma de llevarlos que me olvidado comentar antes y que añado ahora que eran con bolas de resina como una especie de collares que se perfumaban y que iban desprendiendo este aroma no pues bueno esto es otra forma de hacerlo y todo esto como siempre al final de cada vídeo de la historia dedicamos un pequeñito espacio a los frascos donde se guardaban ya que el motivo por el cual investigo estas cosas como ya sabréis quienes sigáis el canal es para mi proyecto sobre olfato donde trato de mezclar la escultura con las fragancias no y llevarlo un poco a un contexto artístico pues más contemporáneo donde la escultura no sólo tiene un fin práctico o decorativo sino que trato de darle esa dimensión un poco de generar un relato y algo que aunque suena pretencioso la propia perfumería industrial o comercial también trata de hacer cuando la entendemos como perfumería de autor o de nicho y en este caso en particular desde mi perspectiva trato de llevarlo un poco más a la exclusividad que se le asocia al arte o al hecho de esculpir un frasco único con una fragancia única que no se va a repetir más allá de una tirada de tres o cuatro y esta serie de asuntos no pues eso y también decir que pues la gente que lo seguís en ya lo he dicho en el vídeo anterior lo no voy a cansar de repetirlo para algo estoy haciendo esto es que en la semana siguiente de hecho en unos días ya se va a poder conseguir la primera cajita de muestras y estoy pensando por claro la caja de muestras traen los atomizadores de vidrio trae las tiras lo que está todo muy cuidado porque la experiencia del relato a mí me interesaba que fuese así pero claro hay mucha gente que yo entiendo que no es tan friki de los perfumes o que coleccionar cosas o darte esto no le importa tanto a lo mejor simplemente quiero leer aquello seguís los vídeos y ya está nos interesa nada más todo esto me gustaría que si habéis llegado hasta aquí me comentéis si os apetece que saquemos una versión muy reducida que en lugar de atomizador pues pongo un vial que siempre de vidrio porque el plástico es una porquería para esto de las fragancias pero en lugar de un atomizador así que es para allá bien y todo poner simplemente el vial que viene con la típica taponcito que pones una gotita donde sea y ya está quizá poner un poquito menos de cantidad la justa para que puedas olerlo tres o cuatro veces y meter una bolsita y saca voz sin cajitas sin las tarjetitas y toda la decoración y las tiras reducirlo todo al máximo de modo que tenga un precio alrededor de ello que es en los 20 euros casi no con incluyendo los gastos de envío y todas estas historias a mí no lo comento así públicamente porque lo estoy debatiendo internamente porque no sé hasta qué punto ya me interesa que la experiencia sea con pues con todo el detalle que se asocia a esto porque al final el objetivo final es la escultura con todas las fotografías los textos los poemas que inspiran aquello y toda esa obra más cerrada no pero me interesa poder compartir eso que estás haciendo porque al final el problema el dilema del olfato es este el que me encontrado es la capacidad de intimidad de expandirse a través de la vivencia de una propia persona donde el artista el ego del artista incluso se borra y se elimina pero que al mismo tiempo es muy difícil de expandir o de divulgar en el contexto artístico no si lo aplicamos al comercial pues cuanto más grande o más empresarial lo más industrial se vuelve aquello pues más acceso a canales de distribución pero pierde ese ahora artística para mí entonces este es el dilema más gordo con el que me enfrentado y ahí estoy dale que te pego así que cualquier comentario consejo o apreciación opinión de cómo lo veis me será muy útil de momento lo que está claro es que las cajitas pues están hechas y van a salir esas cajitas ya lo comentan muchos vídeos pero no voy a parar de dar la turra son un relato cerrado que ya dedicaré un vídeo concreto a eso para quien lo quiera ver y bueno estábamos con los frascos donde se almacenaba el perfume en estas culturas musulmanas en este caso se solían guardar en vidrios decorados en cristal soplado cerámicas alabastros utensilios de plata de oro que también se les incrustaba piedras preciosas y en muchas ocasiones se convertían incluso en recargadas obras de arte no un poco también siguiendo esta costumbre de la imaginería árabe que pues por cultura no puede representar en general físicamente personajes y personas y tiene más a lo decorativo a lo recargado a lo floral y a su vez estos frascos eran guardados en cajas o arquetas y algunas de también de un valor artístico brutal no se llamaban mutum y al igual que en siglos anteriores había sucedido con los romanos que los guardaban en cajitas llamadas capsae de ahí viene la palabra capsa en catalá los árabes hacían lo mismo con sus mutum no que ahí es donde guardaban estos preciados frascos que contenían las esencias no esto luego posteriormente o los utilizaban también para pulverizar el agua de rosas y bueno ya sabemos cómo iba también habían unos recipientes muy característicos que se llamaban homón de diferentes tamaños que solían tener un cuerpo esférico y un cuello muy largo con una boca estrecha y que según parece pues procedían de persia este si lo has visto seguro a ver si me acuerdo de meterlo aquí pero este es el típico frasco que asocias a estas culturas y otro recipiente clásico ya para cerrar sería el gulabdan muy habitual en turquía generalmente hecho de metal o de plata en algún tipo de aleación y siempre muy trabajado muy adornado y en muchos casos se presentaba también encima de bandejitas con la misma decoración que contenía el frasco esto también lo has visto en mil museos este tipo de obras bueno y ahora sí lo cerramos hemos terminado ha sido más largo de lo que esperaba no sé por qué siempre me acaba pasando lo mismo ya sé que nos importa la extensión a mucha gente a mí tampoco en realidad simplemente es como en mi cabeza me lo imaginaba bastante más corto y ahora voy a grabar el de antes de que se me olvide todo lo que investigue sobre la desaparición de rainbow de rambo no sé cuál sacaré antes y probablemente en la segunda parte la ponga para miembros del canal ya que hace tiempo que no subo nada y hay gente que está aquí suscrita que va pagando cada mes así que es una forma de agradecer para quien le interese a partir de creo que 90 céntimos o un euro no sé cómo está pues tendréis acceso a esa segunda parte de la vida de rainbow que se asocia mucho con lo que hemos comentado hoy y es muy interesante pero si no te apetece te recuerdo que tienes de forma gratuita pues el vídeo de rainbow completo que ahí hablamos de toda su obra literaria y todo esto pues la sexta segunda parte sería más de la aventura suya de la identidad de cómo se borra la identidad y otra serie de asuntos pero que no deja de ser complementario al otro vídeo quien quiera saber más sobre estos proyectos que comento la labor artística más personal mía o las cosas que hago otra serie de asuntos tenéis mis redes sociales alejandro acosta siempre dejo aquí abajo los links en la descripción y también para quien tenga plataformas de estas de podcast spotify todo esto lo tenéis en formato podcast esto mismo que de hecho para mí este vídeo es un podcast ya lo veréis que no he puesto mucha imagen y mucha cosa porque es más de hablar realmente y de ponértelo de fondo pues para que lo sepáis en el futuro está el podcast también para quien no quiere tener el youtube abierto porque a mí es una forma que siempre me ha gustado cuando pinto hago cosas tenerlo y paso del vídeo y ya está hoy no lo voy a hacer mucho más largo la chartita hasta que siempre hacemos al final porque ya estoy cansado tengo poder seguir currando con las otras cosas y bueno alguien me preguntaba el otro día cómo puede sacar una dieta pues no duermo el truco está en dormir poquitas horas y en relacionar las investigaciones que yo hago para mi propio trabajo y aplicarlas aquí es decir pues hoy está investigando esta parte de para lo pues para seguir con los frascos que hacen unas pruebas de barnices para ver porque algunos se quedan pegajosos con ahora que ha subido el calor y la humedad y mientras se acaban pues están investigando esta segunda parte de hecho sí casi me olvido menos mal que he dicho esto si a alguien le interesa este tema como investigarlo más en profundidad o algo no hay mucha literatura al respecto ya lo he dicho siempre existe pero está muy dispersa muy mal documentada de hecho esta es difícil encontrar alrededor de la perfumería datos y cosas en este caso yo mi libro de referencia para este vídeo en concreto ha sido el de ramón planas el hostia no tengo aquí tío bueno ramón planas perfumería y luego hay otro que también recomendaron algún día anterior que era bastante reciente y popular que es el de federico cuxo creo que es o drama que está tiene tiene datos muy interesantes está muy bien pero no es quizá el para mí mi favorito sobre todo por el tono divulgativo a la americana que para mí siempre tiene un tono paternalista que trata al público de una manera infantil y que está destinado a la divulgación genérica pero que a veces se pierden en esa intención de divulgar y divulgar y divulgar y hacen como rodeos totalmente absurdos y reflexiones que es que son casi tontunas en muchas ocasiones en general es un estilo que con el cual no concuerdo aún así el libro contiene datos información muy interesante no quiero que se confunda una cosa con la otra pero da igual esto sería para otro tema por último por último me gusta destacar que cuando leo cuando estudio ciertas cosas me gusta aplicarme un perfume concreto que vaya con la ocasión o buscar un lugar una esencia de modo que se genera una simbiosis muy interesante con el momento o la lectura a la memoria ya que el olfato siempre está relacionado con esta serie de aspectos y hoy casualmente me llevo una muestra que encargué de un joven perfumista que se llama manuel alejandro y que ha creado una marca que se ve y lucia perfumes que se llama rostiver y es una mezcla de rosa una composición alrededor de la rosa con un poquito de fondo de out esta típica combinación de rosa out que está muy bien hecha y que justo hoy pues cuando me lo ha probado y he leído esta parte de la historia de arabia y la perfumería pues creo que la relación era perfecta no y bueno pues ahí dejo la recomendación y que en general es algo que iré comentando también en futuros vídeos ya que creo que es algo interesante a mí me gusta mucho explorar esa faceta de la lectura en lugares distintos momentos distintos también asociado con el aroma ya que crea momentos que son muy bonitos porque leer pues eso no es simplemente recabar información paso puedes tener este vídeo otro tipo de vídeos otro tipo de maneras de divulgar información el libro está muy mitificado en la cultura popular también aún a día de hoy no es tan necesario pero a mí que me gusta esa relación me encanta y no sé ya que hablamos de perfumería si alguien lleva un perfume tiene una esencia favorita comentarlo aquí abajo que os parece sería interesante ver cuál es vuestro aroma oriental favorito no esto para la gente más friki quien no pues igualmente seguro que tienes algún perfume algún aroma que te encanta y ahora sí muchas gracias a llevado hasta aquí nos vemos en el siguiente vídeo